Hola, en la clase de hoy repasaremos cómo realizar una presentación en PowerPoint. Ya lo hicimos en las clases pasadas, pero pondremos en práctica lo que hemos aprendido. En esta ocasión realizaremos una presentación con el tema alimentación saludable. Escogemos primeramente un diseño. Escribimos el título. Y insertamos una segunda diapositiva. Insertar en inicio, nueva diapositiva. Aquí vamos a poner el signo de interrogación, lo buscamos con shift en la parte de arriba. Y vamos a escribir por qué es importante tener una alimentación saludable. Por aquí tenía una información. Muy bien, ahora vamos a practicar cómo decorar con autoformas. En insertar, formas, escogemos la espejita y escogemos la carita feliz. Ahora lo que les voy a enseñar es poner efectos. Para eso me voy a ir a diseño, a animación, a transición, perdón. En transición es para ponerle efectos a las diapositivas. Selecciono la primera, luego doy clic en la segunda y escojo otro efecto. Aquí hay muchos efectos. Ustedes pueden decidir cuál quieren escogemos. Ya es la decisión de cada quien. Ahora vamos a poner efectos de animación. Las animaciones se le ponen a los objetos. En este caso son las figuritas, como la estrella o la carita. Voy a seleccionar la estrella y voy a buscar un efecto. O cualquier otro efecto. Voy a seleccionar la carita feliz y voy a buscar una que se llama rebote. Ahora sí, para ver cómo quedó nuestra presentación terminada, presionamos este botoncito que está aquí, que se llama presentación con diapositivas en la parte inferior derecha. Y avanzamos con la flechita de nuestro teclado, flecha hacia adelante. De esta manera podemos ver cómo quedaron con nuestra presentación terminada, con los efectos.